Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí es Daniel Zambrano. El día de hoy vamos a analizar AMC, que son los teatros. Prácticamente tenemos ahí una encrucijada, un short squeeze, que se está intentando hacer a través de personas en Reddit, YouTubers. Bueno, YouTube está también, Twitter. Hay muchas personas que están intentando hacer que la acción suba, dado que a muchos fondos de cobertura están apostándole en corto. Es decir, que están esperando a que la acción caiga. Vamos a analizar qué fue lo que hizo el día de hoy la acción. Quiero compartir lo que aprendí. He estado siguiendo a esta persona que me gusta mucho como lo que habla. Se llama Matt Corns. Y pues habla, o sea, analiza muy bacano las acciones. Bueno, Matt Corns, te la recomiendo. Y pues prácticamente lo que estaba viendo es muy de cerca. Por ejemplo, AMC. Acá. AMC. Bueno, vamos a analizarla muy rápidamente, unos cuantos minuticos, para explicarte qué fue lo que observé y yo así también a aprender, ¿no? Este, esto es un gráfico de un minuto, un minuto, un día. Es decir, que te va a mostrar lo blanco. Esto fue lo que pasó el día de hoy. Estamos a, lo que se está grabando esto en este momento es jueves. Sí, hoy es jueves. Y esto fue el pre-market de la madrugada. Es decir, que está aquí, esta línea punteada nos muestra la madrugada del día jueves. Y a la izquierda, la línea punteada es ya la noche cuando cerró el día miércoles el mercado. Y bueno, el día jueves tenemos que la acción cerró, el día miércoles, la acción cerró como a los 65 dólares. Y subió hasta los 77 dólares. Eso quiere decir que la acción se pegó una estirada muy vasta, muy fuerte, aproximadamente a los... Bueno, eso... Bueno, no te canso, no te canso, no te canso. Se pegó una estirada de casi 15%. Aproximadamente un 15% se pegó la estirada. Y ya por acá comenzó a caer, a caer, a caer, rebota. Y sube, rebota, toda la cuestión. Y cuando apenas comienza a aperturar la bolsa, comienza a descender muy fuerte, muy, muy fuerte, muy fuerte. O sea, estamos... Recuerda, estamos en una gráfica de un minuto. Entonces se va a ver como que muy volátil esta cuestión. Y es una de las razones por las que yo, no sé, me siento muy desconfiado para entrar cuando abre la bolsa. Porque efectivamente la acción abrió a los 58.28 dólares, cae casi un 11% en 3 minutos, después sube un 6% y después ya pasaba unos 10 minutos aproximadamente, cae hasta un 28%. Eso sí fue una caída bien fuerte. Por alguna razón tengo... Se tienen como un suelo a los 43 dólares. Voy a cambiarlo esto a 15 minutos a ver si lo podemos ver más de dónde sale ese suelo. Este suelo, lo que quiero que veas es que aquí hubo como un suelo para que la acción no cayera. Aquí también tenemos un suelo para que la acción no cayera. Pero el suelo que hablamos es el de acá, por acá abajo. Fue el día miércoles que tocó un techo, después se volvió y rompió ese techo y subió más. Entonces ese techo se volvió un suelo, haciendo que la acción, bueno, rompe el suelo y después lo... Y de cierta manera rebota fuertemente y comienza a rebotar aproximadamente a las 10 de la mañana. Entonces, muchas personas observan que en los primeros minutos del mercado... Voy a ponerlo en un minuto. En los primeros minutos del mercado, cuando la acción se pegó su caída hasta el suelo de los... Hasta el suelo de los 43 y cayó incluso hasta los 38, apenas había aperturado el mercado unos minutos... Bueno, bueno, unas dos horitas ya la acción había caído un 34%, o sea, dos horas. Ya de ahí, aparentemente los SIVs... Bueno, los SIVs... Ah, se me olvida cómo se pronuncia esto, pero bueno, las personas que están haciendo el short squeeze... Aparentemente resistieron. Aquí tenemos un canal, no se lo logres a ver. Es un canal que muestra cómo la acción va para abajo y muestra cómo conducen la acción para abajo fuertemente, fuertemente. A eso de las 10 y media... Qué pena la alarma. A eso de las 10... Se metió el ladro... No, mentiras. A eso de las 10 y media rompe este canal. Rompe este canal y... Y bueno, comienza a... Bueno, se me olvidó mencionarte. A los 43 dólares, apenas empezando, la acción cae muy, muy rápido. Rebota muy fuerte. Como a los 43 dólares teníamos un suelo. Perdón, qué pena el desorden, pero es muy importante para mí mencionarlo porque fue... Pues me llamó mucho la atención, la atención, ese suelo. Hay un suelo a los... A los... Mira, acá hay un suelo a los 43.77 por este techo que tenía la acción el miércoles. En el premarket. Entonces, la acción tocó este suelo acá. Y rebota de una manera absurda. Muy fuerte. Veámoslo aquí. 40 y tantos aquí. Tiene el suelo a los 43 dólares. Toca el suelo después de haber caído constantemente en los primeros minutos de la apertura. Y rebota de una manera muy fuerte. Tocando el suelo y recuperándose desde ese suelo un 29%. O sea, es una cosa muy fuerte, muy loca. Ya de ahí aparece que hay un techo. Aparentemente un techo a los 57, 56. Y de ahí comienza a caer. Y cae durante un gran... Bueno, durante mucho tiempo entre este canal descendente. Y ya rompe el suelo que había mencionado anteriormente a los 43.77. Rompe el suelo. Y apenas rompe ese suelo. Dos, tres minutos se va para abajo hasta los 38 dólares. O sea, bajó un 12% después de haber roto ese suelo aparentemente. Y ya de ahí las personas que están con el short squeeze mantienen su acción. No venden, a pesar de que durante todas esas dos últimas horas había caído un 34% la acción de AMC. Y comienza a subir la acción. Comienza a subir la acción. Rompe ese techo nuevo que era el suelo anterior de 43.67. Y bueno, voy a ponerlo más cerca porque estoy seguro que no estás viendo absolutamente nada. Pero bueno, ya aquí comienza a recuperarse. Rompe ese canal descendente en este punto. Consolida y rompe ese techo que tenía los 43, que era un suelo prácticamente. Sube y desciende. Aquí marcando una tendencia un poquito, bueno, de cierta manera la marqué ahí. Que iba para arriba. Rompe ese techo de los 47. Sube y consolida. Ahora ese techo es un suelo de los 47 dólares. Y se mantiene así un buen tiempo consolidando. Y aparentemente en esta sección logra como tomar fuerza. Una consolidación constante. Lo que puedo ver es que la acción se mantiene consolidando. Y eso como que le permite descansar. Y de un momento para otro, en un minuto pasó de 48 a superar el techo de los 51.84. Salta muy fuerte. Salta muy fuerte. Y de ahí comienza un rally absurdamente loco. Aquí comienza un banderín. Rompe el techo del banderín positivamente. Consolida un poco. Y comienza a saltar otra vez. Y una locura. O sea, comienza a subir hasta que llega al techo. A un techo aparentemente de los 68 a 61. Pero eso fue un rally muy fuerte. O sea, lo vemos muy fácil así. Pero es una volatilidad muy fuerte. Y me llamó mucho la atención. Ya de ahí se gira un poco la moneda. Y comenzamos a descender. Comenzamos a descender. Comenzamos a consolidar acá. No se puede romper el techo en los 68 a 65. Y comienza a descender la acción de a tramos. Mira la diferencia de cómo sube. También se puede pegar sus velas fuertes hacia arriba. Pero tenga su vela negra hacia abajo rápido. Esta vela negra fue una vela negra de un 5% en un minuto. En un minuto. Y al segundo minuto incluso llegó acá en un 10%. Un 9%. Y se vino para abajo fuertemente. Fuertemente. Intentaron hacer rodotes fuertes como acá. No los puede sostener. Rompe hacia abajo. Y otro rodote fuerte como este. Pero rompe hacia abajo. Y ahora está consolidando. Prácticamente sube un poco. Pero está consolidando. Apenas cerró la bolsa. Entonces yo digo. Wow. Este MC sí que es volátil. Esta vaina sube un 10, un 8, un 9%. Baja un 20. Es una cosa muy loca. Me llama mucho la atención. Cómo se mueve. Es súper arriesgado. Literal. Pero es todo un tema porque están intentando exponer ciertas cosas del mercado. Ciertas cosas que no deberían ser tan fáciles. O sea que unos fondos de cobertura están intentando exponer ciertas malas prácticas de algunos fondos de cobertura. Y están intentando hacerles perder dinero. Es muy importante pensarlo así porque siempre se conoce. Siempre se entiende a las personas o los retail investors o los pequeños inversionistas. Como les llaman el dumb money. Dumb money. Dinero tonto. Que usualmente el inversionista como el que está en su casa. La cuestión. Que usualmente pierde dinero frente a los retail investors. Perdón. Frente a los fondos de cobertura. A los inversionistas enormes. Que tienen muchos millones de dólares ahí. Entonces es muy interesante verlo. Estamos viendo una gráfica de un minuto. Y ya parado en contexto es un año. Estamos en un punto heavy. O sea cada vela es un día. Hoy fue un día un poco descendente. Pero es un crecimiento absurdo. O sea tú ves la gráfica y está que despega. O sea literal. Literal está que se sale la gráfica. Mientras más sube. Y los grandes inversionistas. Los fondos de cobertura. Pierden más dinero. Y es lo que buscan muchas personas en organizarse. Para que suba la acción. Y me parece algo muy bien. Súper bien. Solamente si tú como pones el noticiero. Van a hablar un poco de esta acción. Pero muy poco de Reddit. Muy poco de las personas que se están organizando. Para que esta acción suba. Porque los fondos de cobertura. Pues controlan mucho los medios tradicionales de comunicación. En cambio tú te metes a YouTube. Hay muchas personas que apoyan en la acción. Explican de diferente manera. Por qué la acción está subiendo. Etcétera. Entonces. Solamente te quería compartir lo que estuve viendo el día de hoy. Me pareció súper guau. Súper interesante. Espero te haya gustado. Y bueno. Solamente era eso. Gracias por escuchar. Recuerda. Like si te gustó. Espero que hayas visto algo. Que te haya llamado la atención. Obviamente no es un. No soy asesor financiero. Ni mucho menos. Doe mi opinión. Y solamente tomarlo como contenido de entretenimiento. Dicho esto. Damos entrenamientos como para aprender. Como que no. Como que sí. Como que no. Para aprender a invertir en bolsa. Entonces si estás interesado. Pues me escribes. Un comentario abajo. Y listo. Eso sería todo. Recuerda. No olvides dejarte un like. Y suscribirte. Bueno. Chao. Chao. Hasta luego.